Hola, escucha. Nuestras redes, estimados estudiantes, vamos a ir conectándonos, sí. Vamos esperando a sus demás compañeros. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Gracias. 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 ... Hola, mis, buenas tardes. ... ... ... Gracias. 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 Esther, ¿me escuchas? Maricielo Ortiz, confirmame por favor si se logra escuchar mi audio y si logran visualizar mi pantalla. Sí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Sí, chicos. Hay que recordar que es muy importante la participación que cada uno de ustedes presente durante la clase, ¿ya? Hay que soltarnos un poquito más y ese silencio debe de desaparecer, ¿ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la participación que cada uno de ustedes va a tener durante la clase, mi persona va a ir registrando la asistencia. aparte de eso, ¿ya? Aparte de ello, ustedes saben que cada uno o cada estudiante que participe no solamente en una sesión, sino en todas las sesiones, ¿sí? Sí, tiene una nota adicional para su promedio final, ¿ya? Entonces, es muy importante que cada uno de ustedes participe durante la clase, ¿sí? A ver, para ir iniciando, ¿qué clase hemos desarrollado en la clase pasada? A ver, ¿qué es lo que hemos determinado? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué es lo que hemos visto? A ver, ¿quién me puede decir? Brian, Yanela, Uldarico, Sheila, Esther, Andrew, Marisol. A ver, ¿qué me pueden decir al respecto sobre la clase pasada? A ver, ¿qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo que hemos visto? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta. Vamos recordando a ver lo que hemos hablado. Maricielo, levantaste la mano, puedes activar tu audio. Mis, hablamos de la tildación diacrítico. Muy bien. Hemos visto ya dos tipos de tildación, ¿cierto? ¿Cuáles son ellos? Uno de ellos es la tildación diacrítica, que se enfoca en la tildación de qué tipo de palabras. Andrew, levantaste la mano. Buenas tardes, profesora. Hablamos sobre la esdrújula, sobre esdrújula aguda y eso. Ya. ¿Esas palabras pertenecen a un tipo de tildación o a la tildación diacrítica? El tipo de tildación. Ya. ¿Qué tipo de tildación hablamos cuando hablamos de las agudas, las esdrújulas? ¿De qué tipo de tildación hablamos? No recuerdo muy bien, profesora. Muy bien. A ver, cuando yo digo que una palabra puede ser grave o aguda, por ejemplo. Por ejemplo, tengo la palabra casa. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra casa? Mis, buenas tardes, dos mis, dos sílabas. Tienes, buenas tardes, tiene dos sílabas. Entonces, ¿qué tipo de palabra o dónde tiene la mayor fuerza de voz la palabra casa? Mis, buenas tardes, en la K. En la K. En la K. Muy bien, Franklin. En la K. Yo digo casa. Entonces, según su sílaba tónica, ¿qué tipo de palabra es casa? Según su sílaba tónica, ¿qué tipo de palabra es casa? Según su sílaba tónica, ¿qué tipo de palabra es casa? La K. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? En K. Según su ubicación, está en la penúltima sílaba. Y si está en la penúltima sílaba, ¿qué tipo de palabra será casa? Si está en la penúltima sílaba, ¿qué tipo de palabra es casa? Es grave, profesora. Es grave. Entonces, pero si yo tengo la palabra él, ¿podré decir que la palabra él es grave, aguda? La palabra él, ¿puedo decir yo que es grave o aguda? ¿O no puedo mencionar? Es grave, profesora. Él, ¿cuántas sílabas tiene? Una. Dos. Tiene una doble sílaba. Entonces, yo no puedo determinar que es grave o aguda. ¿Por qué? Porque él pertenece a la clase de palabras de la tildación diacrítica. ¿Por qué? Porque recordamos que hablamos de tildación general cuando, sí, la tildación general va a estar perteneciente con las palabras que tengan más de una sílaba. Sílaba, ¿ya? Y tildación diacrítica con palabras que cuenten con una sola sílaba. Esa es la diferencia. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Tildación general, tildación de palabras que tengan más de una sílaba. Y tildación diacrítica es la tildación de palabras que tengan solamente una sílaba, ¿ya? Muy bien, que son muy pocos, ¿no? Él, c, d, más, tú, sí, aún, ¿cierto? Son los monosílabos que cumplen con la tildación diacrítica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos visto lo fundamental. ¿Ello para qué? Para una correcta escritura y redacción dentro de un texto, ¿cierto? Como también, sí, el día de hoy vamos a hablar sobre los signos de puntuación. A ver, ¿qué signos de puntuación conocen ustedes? A ver, ¿quién me podría mencionar? ¿Cuáles son los signos de puntuación que conocen? ¿Punticoma, coma? El punticoma, la coma, los únicos, hijo. ¿Cuál más? Interrogación, mis. El signo de interrogación. Sólo de paréntesis. Ya, los paréntesis. ¿Un mundo más? Los dos puntos. Los dos puntos. El guión. Entre comillas, mis. Hay una gran variedad de los famosos signos de puntuación. Y el día de hoy vamos a ver, no todos, pero vamos a ver los necesarios, ¿sí? A ver, ¿quién me podría ayudar con la lectura de este pequeño texto? ¿Qué? A ver, ¿quién me ayuda? Yo, mis. Ya, a ver. Yo, mis. A ver, no veo quién activó su audio. Yo, mis, pero no veo el texto. Quizás este internet, linda, o nadie ve mi texto. Ahí lo veo, ahí lo veo. Sí, vemos, mis. Ya lo veo, mis, ¿puedo leerlo? Ya, ahora sí, Esther. Ok. Ok. Perdón. Tres bellas, ¿qué bellas son? Me han exigido las tres que diga de ellas cuál es la que a mí, mi corazón, si obedecer el corazón, digo que amo a Soledad, no a Julia. Me dice, me dificulta mucho. Yo quiero ponerle las comas. Porque, ya, bueno. A ver, me quedé en... Es necesario que lo lean tal cual está. Julia, cuya bondad persona humana no tiene, no aspira, mi amor, a Irene, que no es poca su beldad. Muy bien. Entonces, en la lectura ya te diste cuenta, ¿cierto? ¿Qué es lo que le falta? De todo, le falta mis, le falta comas, le falta puntos seguidos, le falta hasta corregir beldad, por ejemplo, dice la última. ¿Beldad? ¿Por qué? No, que no es verdad. No, no es verdad. No, beldad hace referencia a su belleza. Ah, es esta. No, no es así, está bien. Muy bien. Entonces, hemos visto que le faltan los signos de puntuación. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el uso correcto de los signos de puntuación? Ahora ya lo pudieron verificar. Ahora ya lo pudieron verificar. ¿Qué le faltan? Para, digo, ¿para qué me sirve a mí el uso de los signos de puntuación? Para escribir correctamente y hacerse entenderme y para que la persona que lo lea también lo entienda. Exacto. Para escribir correctamente y hacer que la otra persona me logre entender. Entendí. ¿Ya? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Le puedo explicar un poquito? Claro. El signo de interrogación. Sirve para indicar que una oración es una pregunta que se debe leer con entonación interrogativa. Ya, pero es referente al texto. Tenemos ahí, en la lectura, le podemos poner las comas para poder respirar. O sea, ¿cómo se dice? A ver, la pregunta era. Poner una pausa. La pregunta era, ¿para qué me sirve a mí el uso correcto de los signos de puntuación? Entonces, por ejemplo, en el texto hemos visto que nos hace falta, ¿qué cosa? Los signos de puntuación nos faltan, la coma, los puntos, puntos seguidos, puntos aparte, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿para qué a mí me sirven los signos de puntuación que faltan? O sea, ¿en qué me dificulta si yo no hago el uso correcto? ¿Qué es lo que me sirve a mí? Para ayudar a distinguir entre palabras y frases. Muy bien. A ver, hemos visto que a su compañera cuando quiso leer el texto, ¿le dificultó o no un poco? Sí. ¿Me dificultó? Sí. Sí, mis. Sí, me dificultó. Entonces, me sirve a mí los signos de puntuación. Me ayuda a mí para una correcta redacción y pronunciación dentro de mí. Porque si no hago uso de los signos de puntuación, voy a cometer diversas, ¿qué cosa? Incohe. ¿Ya? Entonces, tenemos una gran variedad de los signos de puntuación. Que son, por ejemplo, el paréntesis, el punto, la coma, los corchetes, el punto y coma, los dos puntos, la comilla y la raíz. Por ejemplo, paréntesis, ¿cuándo yo hago uso de los paréntesis o para qué yo los uso? ¿Para qué yo hago uso de los paréntesis? Para señalar ya, ¿para señalar qué cosa? Para separar mis algo, por ejemplo, ¿puede ser resaltar algo o también poner entre paréntesis? Exacto, para resaltar, para enfatizar algo que ya he mencionado, ¿cierto? ¿No? Es lo mismo que en los corchetes o en las comillas. Ahora, la raya, por ejemplo. ¿Cuándo yo uso la raya? ¿Cuándo yo uso la raya? Se utiliza para unir palabras. Para unir, exacto, ¿no? Para poder separarnos. Si, por ejemplo, ya no me alcanza el espacio, yo uso la raya para poder continuar, ¿ya? Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de dos signos de puntuación muy importantes que se trabaja constantemente en los textos. ¿Cuáles son ellos? ¿Qué signos de puntuación se usan constantemente? La coma, Miss. La coma y el... El punto y coma y el punto. Y el punto. Como primer elemento vamos a hablar sobre el punto, ¿ya? ¿Qué será el punto? El punto es un signo ortográfico de forma circular que cuenta con pequeñas dimensiones, ¿ya? Esa es la definición que nosotros debemos de recordar. El punto es un signo ortográfico circular, ¿ya? ¿Qué tiene? ¿Qué cosa, pequeñas dimensiones? Pero también, estos signos de puntuación cuentan con una característica, mejor dicho, con dos características que son sumamente importantes. Primero, señala el final de un ensuado, siempre, ¿ya? Un signo de puntuación, o mejor dicho, el punto, su función principal siempre va a ser ¿cuál? Señala... 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 El final lo acabamos de mencionar, chicos. Señala el final de un enunciado, ¿no? De un texto, de una oración, siempre va a ser su función principal, ¿no? Ahora, ¿cuál más? Que se va a escribir siempre sin separación del elemento que lo presenta. ¿Qué quiere decir? Que debe de ir pegadito al último elemento. Estos elementos pueden ser, por ejemplo, pueden ser, ¿sí? Un número, puede ser también una palabra, puede ser también, por ejemplo, un signo. Entonces, siempre debe de ir pegado al último elemento que lo presenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando redactan algún texto en Word, por ejemplo, ¿qué sucede? Sucede de que siempre les aparece como un resaltadito debajo cuando ustedes le colocan el punto con un pequeño espacio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que está mal, ¿no? Que está mal y que no se... que está mal escrito, ¿ya? Entonces, por eso siempre debe de ir de él al lado del último elemento que lo presenta. Eso es fundamental, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver las diferentes clases de puntos. ¿Cuántos tipos de puntos creen que hay? Dos. Puntos seguidos. Dos. A ver, vamos a ver. El primer tipo de punto es el punto seguido, ¿ya? ¿Cuándo yo hago uso del punto seguido? El punto seguido se hace uso para separar oraciones que se puedan desarrollar o que desarrollen un mismo tema. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, en un párrafo estoy hablando sobre los beneficios que tiene una naranja, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando solamente de beneficios. Pero sobre diversos autores, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a separar en oraciones, pero ¿qué tipo de punto voy a hacer uso? El punto seguido, Miss. El punto seguido, el punto seguido se usa para separar oraciones en un mismo párrafo, ¿ya? Entonces, pero que desarrolle en un mismo tema. Entonces, en ese párrafo solamente se va a enfocar un solo tema, ¿no? Por ejemplo, que sean los beneficios de la naranja, ¿no? Ahora, y si yo quiero hablar, por ejemplo, frutos alternos a la naranja, ¿seguiré hablando en ese mismo párrafo? ¿Seguiré hablando en ese mismo párrafo? ¿Qué voy a hacer uso del punto aparte? Y cuando yo quiero separar por párrafos diferentes, voy a usar el punto aparte, ¿ya? ¿Por qué? Porque el punto aparte sirve, ¿para qué? Para identificar una idea de otra, para diferenciarlos, ¿no? Y así poder separarlos en párrafos. Esa es la función principal de un punto aparte, ¿no? Para identificar una idea de otra y así poder separarlos en párrafos. ¿Me dejo entender? Sí, mis. Sí, entonces, punto seguido, ¿para qué me sirve, hemos dicho? Lo acabamos de mencionar, ¿cuándo yo hago uso del punto seguido? Cuando hablo del mismo texto, el mismo... Cuando quiero separar en párrafos. Misita, le puedo pedir, yo alzo la mano, por ejemplo, y no sé, mi compañera también tiene alzado la mano, pero hace ratos que no lo baja. O sea, sería bueno que lo bajen, o sea, para que nos tome en cuenta también. Ay, sí, por favor. Y así, lo que pasa es que cuando yo comparto pantalla, no estoy en el mismo, ¿no? Y para qué, para separar en oraciones, pero el uso del punto, se podría decir del punto aparte, es para poder separar en párrafos diferentes que ya desarrollen otro tema. Pero esto no quiere decir que vaya a desarrollar, por ejemplo, un tema, un tema fuera del tema principal. El tema principal va a seguir siendo, por ejemplo, la naranja, solo que en los párrafos se va a desarrollar diferentes ideas. ¿Sobre quién? Sobre la naranja. Eso es lo particular. ¿Me dejo entender? Sí, mi, sí. Sí, entonces esa es la diferencia entre punto aparte y punto seguido. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para poder determinarlo, sí, para poder determinar la diferencia y en el uso de estos, ¿ya? Muy bien. Ahora, y por último tenemos el famoso punto final, ¿ya? El famoso punto final. Esa sí nos lo sabemos, ¿verdad? Esa sí la usamos frecuentemente y es el que más, se podría decir, más lo usamos. Dentro de nuestro texto. ¿Cierto? Porque o sabemos ya el uso de este signo de puntuación, ¿no? Que es el punto final. El punto final se va a usar para indicar, ¿qué cosa? La culminación del texto, ¿no? La finalización. Cuando yo quiero terminar un texto, ya no voy a hablar más sobre ello. ¿Qué punto voy a hacer uso? El punto fin. El punto final. Final. Punto final. ¿Verdad? Ese es el punto que nosotros vamos a usar. Hasta ahí, ¿algunas dudas? ¿Algunas dudas? ¿Algunas dudas? ¿No se rincha el tema? Todo bien, Luis, gracias. ¿Todo bien, no? No, claro está ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces. Seguimos. Ahora. ¿El curso del punto no tendrá restricciones o sí? Tiene restricciones. 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 Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué no en todos los pasos se va a usar? ¿Por qué no en todos los pasos se va a usar? ¿Y cuáles son esas restricciones? Primero, no se debe, dice, colocar puntos después de los signos de interrogación o de exclamación. ¿Por qué no se debe de usar los puntos después de estos dos signos? A ver, ¿por qué creen, chicos, que no deberíamos de usar después de los signos de interrogación o de exclamación el punto? A ver, ¿qué me ayuda? Voy a repetir la pregunta. María decía, ¿por qué nos dice aquí en la indicación que no debemos de colocar los puntos después de que hayamos usado los signos de interrogación o de exclamación? ¿Por qué estamos esperando una respuesta misma o estamos expresándolo, pero no estamos cerrando el diálogo? No, ello no tiene nada que ver. Su función de los signos de puntuación o, mejor dicho, del signo de exclamación y de interrogación, claro, es para cuestionar o enfatizar algo, pero no por eso no voy a usar los puntos. ¿Por qué yo no uso los puntos después de esos dos signos? Porque el signo de interrogación es… A ver, sí conocen cómo es el signo, ¿verdad? Sí, Esther, dime. Sí, le decía, bueno, buscando un poco de información, encuentro que no se ponen los puntos en los signos de interrogación o de admiración, ¿por qué estos signos los sustituyen? Exacto, ¿por qué los sustituyen? Porque estos signos ya lo tienen. Se nota acá al costado de lo que yo he escrito, de que ya hay los signos. Acá, por ejemplo. Notan o no. ¿Lo visualizan? ¿Ven el signo de interrogación? Sí, mis. Ya. Cuando yo cierro el punto del signo de interrogación, ¿dónde se ubica? ¿Debajo o sobre el signo? Debajo. Debajo, entonces, estos ya lo tienen. Entonces, es como si estuviese volviendo a escribir, ¿cierto o no? Sí, mis. Sí, es por ello, ¿ya? Muy bien. Ahora, después de los títulos o subtítulos, yo no coloco los puntos, ¿cierto? Porque el yo escribir o colocar después de los títulos y subtítulos, estaría dando a entender de que estoy finalizando mi texto. Y no requiero ello, no quiero finalizar. ¿Cierto? Ya, entonces, por ello no. Y las siglas no se separan por puntos. ¿Por qué consideran de que las siglas no se deben de separar por puntos? Mejor dicho, ¿qué es una sigla? ¿Qué es una sigla? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué será una sigla? Es una abreviatura de formas de letras iniciales. De letras iniciales, ¿ya son las abreviaciones de las PAS? Palabras o frases. De las palabras. Por ejemplo, ¿no? Yo digo Policía Nacional del Perú. ¿Cuál es la abreviación? PNP, mis. PNP, ¿cierto? Entonces, si yo lo separo por puntos, ¿seguirán siendo siglas o ya no? Ya no sería una sigla. ¿Cierto o no? Entonces, por ende, por ello, yo no uso o separo las siglas con los puntos, ¿no? Algunos, por ejemplo, los separan como, ven como si fuese una, como si fuese algo formal, ¿no? Algo como que detallando o especificando, pero no se necesita en las siglas, ¿ya? Ya, mis. Ya, mis. Ya, mis. Muy bien. Y luego tenemos los dos puntos, ¿no? Los dos puntos es la misma definición, ¿no? Al igual que el punto, siempre se debe de usar al lado del último elemento que lo precede, ¿no? Y debemos de lograr identificar el uso correcto, ¿ya? Yo no uso, ¿sí? El punto, o mejor dicho, los dos puntos en todos los casos, ¿no? Yo uso enfatizando algo, ¿ya? Por ejemplo, primero, ¿cuándo hago uso de los dos puntos? Se utiliza en enumeración, ¿no? Cuando yo quiero enumerar, cuando yo digo, por ejemplo, María irá al mercado y comprará, y comprará muchas verduras como dos puntos. Y ahí coloco, ¿no? Zanahoria, beterraga, apio. Entonces, ahí estoy enumerando, pero después del cómo, ¿qué debe de ir? ¿Qué debe de ir? Debe de irlo. No, debe de ir los dos. Los dos puntos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy enfatizando lo que va a comprar, ¿cierto o no? Entonces, yo digo, ¿no? María irá al mercado y comprará verduras como dos puntos. Y ahí, verduras como zanahoria, zapallo, beterraga, apio, lechuga, ¿cierto? Estoy enumerando, ¿ya? Ahora, en estilo directo. ¿Qué es el estilo directo cuando voy a expresar frases dichas por otra persona? Frases que a mí no me pertenecen, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, Sócrates dijo dos puntos, solo sé que nada sé, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Entonces, ahí ya estoy haciendo uso de los dos puntos, ¿no? Sócrates dijo dos puntos, solo sé que nada sé, ¿ya? Ahora, ese es el uso. Ahora, en títulos y epígrafes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? El título general es la sílaba, por ejemplo. Debajo coloquen definición, dos puntos. Y recién ahí escribo la defini, definición, ¿cierto? Entonces, ahí también se emplea el uso de los dos puntos. Y en cartas y documentos, ¿no? Que quiere decir, por ejemplo, en cartas, cuando tú envías una carta, ¿en qué parte haces uso de los dos puntos? Antes de dar referencia a la persona. Claro, cuando dices de dos puntos o para dos puntos, ¿cierto o no? Sí, en cartas. Y en solicitudes, ¿no? En documentos que son sus solicitudes, memorándum, de igual forma, ¿no? Solicito dos puntos y manifiesto lo que vas a solicitar. Entonces, ahí también, ¿ya? Entonces, esos son los cuatro casos en los cuales yo debo de hacer uso de los dos puntos. Primero, cuando enumero, ¿no? Detallo la información. Enumerando. Luego, cuando es estilo directo, ¿no? Estilo directo, ¿a qué me refiero? Términos o frases dichas por otras personas que no son de mi autoría. Ya en títulos y epígrafes, ¿no? Que determinen una información importante. Y en los famosos, o en las famosas cartas y documentos que expresan la persona a la cual van a ser dirigidas. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, mis. Sí, mis. Quedó todo claro. Muy bien. Seguimos, entonces. ¿Sí? Ahora, el otro signo de puntuación que es importante dentro de los textos, dentro de la reacción de los textos, es la famosa coma. ¿Ya? La coma. Que también es un elemento, o es un signo de puntuación que se escribe pegado, ¿no? Que nos indica, ¿qué cosa? La coma nos indica. O sea, una pausa ligera que yo debo de hacer al momento de leerlo. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Es aquel signo, dice, que delimita unidades lingüísticas. ¿Qué quiere decir? Palabra. Y se escribe pegado a la palabra o al signo que lo ofrece, ¿no? O que la aprece, ¿no? Pegadín. ¿Ya? Pegado. No se debe de ser va. Se para. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué más nos dice? Hay diferentes tipos de coma, ¿no? Según la información que yo quiera manifestar o lo que yo quiero dar a conocer. Primer tipo de coma es la coma vocativa, ¿no? Que va a hacerse uso cuando yo quiero enfatizar o dar a conocer, ¿sí? Referéndome a una persona. Separo el vocativo, ¿no? ¿Qué quiere decir? A la persona. Luego tengo la enumerativa. Como su mismo nombre nos lo indica, es para cuando yo enumero ciertas acciones, objetos o personas, ¿no? ¿Qué nos dice acá? El vocativo sirve para invocar, llamar o nombrar con más o menos énfasis. Por ejemplo, cuando yo digo, Ricardo, coma, siéntate bonito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿y qué estoy haciendo? Estoy haciendo uso de la coma boca, boca, ¿no? Porque ¿a quién me estoy enfocando? O ¿a quién estoy enfatizando? Arricar, ¿ya? Entonces, ahí estoy haciendo uso, después de Ricardo, la coma boca, vocativa, ¿no? Y la enumerativa va a servir para qué? Para delimitar o separar los miembros o elementos de una enumeración, ¿no? Cuando yo quiero separar ciertos elementos, ¿no? Luego tengo la coma explicativa. Ya su nombre nos lo indica, ¿no? ¿Qué hace? Explica, detalla, ¿no? Indicios explicativos dentro de una oración, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, la mujer cansada, le devolvió la mirada. ¿Qué tipo de coma he usado para escribir cansada? ¿Qué estoy explicando? ¿Qué estoy manifestando? Que la mujer, ¿cómo se encuentra? Cansada. La mujer se encuentra tan cansada. ¿Cierto? Entonces, ahí estoy haciendo uso de la coma boca. Coma vocativa. Exacto. De la coma boca. Vocativa. ¿Ya? Ahí nos referimos. ¿Vocativa? Muy bien. Luego tengo la coma elíptica. La coma elíptica es una de las comas muy usuales que a veces se nos dificulta mucho su identificación, pero es bastante fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo uso la coma vocativa se emplea para que, para omitir al verbo, ¿no? Para no estar redundando. Por ejemplo, digo, Oscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamay. Entonces, ¿qué palabra se ha omitido dentro de esta oración? Buenas tardes, me se ha omitido comió, el verbo comer. El verbo comió y lo he reemplazado por la coma, ¿eh? Elíptica. Por la coma. Elíptica. Elíptica. La coma elíptica, ¿ya? La coma elíptica. Muy bien. Entonces, ¿en qué me ayuda? Para evitar la red. Dan, si nos ayuda, ¿para qué? Para darle más entidad. Entonces, ¿cuántos tipos de coma tengo? Tengo cuatro. La coma vocativa, la coma numerativa. ¿Sí? La coma vocativa, ¿para qué sirve? Para enfatizar, para nombrar al ser de una forma más particular. Coma numerativa, ¿sirve para qué? Para separar los elementos dentro de una numeración, ¿no? Pero acá también, por ejemplo, ya se usó de los dos puntos, también puede ser, ¿no? Entonces, yo digo, por ejemplo, yo digo, ¿no? María irá a la boutique porque necesita mucha ropa. Como pantalón, blusas, medias y casadas. Por ejemplo, ¿y qué tipo de coma he usado para separar ello? Coma numerativa. Enumerativa. Es la más fácil que nosotros vamos a identificar, ¿no? Luego la explicativa, que detalle una información sobre la persona a la cual nos ofrecemos, sobre el ser, ¿no? Pero va entre comas, ¿no? La palabra va dentro de las comas. Y la coma elíptica, ¿qué se usa para qué? Para omitir a los verbos dentro de una hora, hora sí. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta referente al tema? Una misa. Una misa. Una misa, claro. Entonces, ¿cuántos tipos de punto hemos visto? Hemos visto tres tipos de punto. Punto seguido, punto aparte, punto final. ¿Cuándo yo empleo el punto seguido? ¿Cuándo hago uso del punto seguido? ¿O cuándo debo de hacer uso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a continuar con la oración? Cuando hablo de un mismo tema dentro de un mismo párrafo, ¿cierto? ¿Y cuándo uso el punto aparte? ¿Cuándo va a hablar de otro tema? No necesariamente de otro tema, pero sí cuando va a separar los párrafos. Vamos a separarlos en párrafos, ¿ya? Y el punto final, ¿qué se usa para qué? Para dar por finalizado el texto. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí sobre el tema? ¿O todo claro? Sí, mis. Sí, ¿todo claro? Sí. Muy bien, chicos. Entonces, espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender la sesión del día de hoy. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí.